Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo y ahora sí que se va a poner rojo la cosa porque vamos a hablar del tercer secreto de Fátima, de él lo que dice, que nos habla de un papa con ojos endemoniados y que va a destruir la iglesia católica y de la apostasía de la iglesia, ojo, y también vamos a hablar del símbolo de la bestia y todo esto del símbolo de la bestia, aunque luego vamos a hablar en otra plataforma que no es esta de Youtube, para los que nos están viendo por Youtube lo vamos a ver en Dailymotion, porque muchos están hablando ya de que el pinchazo, el pinchazo, atención, el pinchazo puede ser el símbolo de la bestia, atención a esto. Pero antes de eso vamos a presentar a Don Raad Salán, el mayor estudioso que hay en el mundo sobre las tres religiones, tanto la cristiana, la judía y la musulmana. Buenas noches Don Raad, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Un placer Don Raad. Hoy Don Raad va a tener que dar a usted el resto, porque nos tiene que explicar muchísimas cosas sobre el secreto de Fátima. Intentamos. Pues vamos a empezar, vamos a empezar amigos, vamos a empezar con esta noticia que habla el tercer secreto de Fátima, un papa con ojos de demonio. La carta, fechada en 1944, habla del tercer fragmento del secreto y describe a un papa, alabado por una multitud. Sin embargo, dice la carta, hay una diferencia con un verdadero santo padre, la mirada del demonio, este tenía los ojos del mar. Vamos a leer el texto íntegro de la carta del tercer secreto de Fátima que dice lo siguiente, Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasía, apostasía de la iglesia. Nuestra señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el santo padre frente a una multitud que lo vitoreaba. Pero había una gran diferencia con un verdadero santo padre, la mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo papa entrando en una iglesia. Pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris, con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia nuestra señora que nos dijo, ¿Visteis la apostasía de la iglesia? Esta carta puede ser abierta por el santo padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el doma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si en 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y Mateo 21, 42, 44. ¿Se trata realmente del tercer secreto de Fátima o simplemente de una burda de falsificación? Los expertos dicen que esta carta está escrita por la misma persona que escribió a las otras. Don Raúl Salat, ¿es este papa, es el papa con los ojos endemoniados que habla el tercer secreto de Fátima? El papa Francisco yo no creo, no. Yo no puedo afirmar ni nadie afirmó eso. Lo que pasa es que es verdad el tercer secreto de Fátima, el mensaje de Fátima para Sor Lucía es muy importante. Habla del fin del mundo, precisamente. Y habla de todo lo que está pasando hoy día. Desde el misterio que dio el secreto, Fátima, a los tres pastores, hasta hoy día lo que está pasando. La apostasía de la Iglesia católica. Justo Benito XVI, en el año 1984, explicó este misterio. Y dijo que la Iglesia debe pedir perdón por los abusos sexuales de la Iglesia, las muchas faltas que hizo la Iglesia durante este tiempo. También habló, el secreto de Fátima también habla de un ángel que tenía un fuego en su mano izquierda. Sor Lucía explicaba eso y lo aplicaba hasta el año 1917, en aquel tiempo cuando recibió este mensaje, hablaba del comunismo. Como el comunismo, si se convierte al cristianismo, pues este así viene el fin del mundo. Sin embargo, Benito XVI hablaba del juicio final o del fin del mundo. De hecho, también el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, habla también de un lago de fuego y este es el fin del mundo. Es verdad que relacionan el mensaje, el secreto de Fátima, con la profecía de Daniel, en el capítulo 9, cuando habla de los 70 semanas. Pero estas 70 semanas a los judíos los implican, claro, los judíos no creen en las profecías de Jesús, el 24, se creen en las profecías del Antiguo Testamento solamente. Lo aplican al año 70 cuando Tito conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Pero nosotros como cristianos lo aplicamos a la profecía de Jesús cuando habla del fin del mundo, la persecución cristiana. Y la presencia del Papa, de hecho, cuando se habla del Papa, el Papa... Pero el secreto de Fátima, el secreto de Fátima habla que un Papa poseído por el demonio va a destruir la iglesia católica. El demonio existe, el demonio se intentó... ¿Usted cree en el secreto de Fátima? Yo creo, claro que sí, el secreto de Fátima habla que un Papa... Lo que pasa es que muchísima gente... El demonio va a destruir la iglesia. Muchísima gente interpretaron y muchísimos cardenales, hasta el Papa Juan Pablo II también interpretó el misterio de Fátima. Pero no es infiable, o sea, no es algo fijo. Todavía nadie tiene algo claro de este mensaje de Fátima. Hay muchísimas interpretaciones de este mensaje. ¿Aplicarlo al Papa Francisco? Bueno, usted tiene sus dudas. No, 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 yo ante autoridades como don Rasalá en este asunto, pues es que yo no soy especialista, pero yo lo que sí quiero es preguntarle alguna cosa. Sí, pregúntale usted. Porque usted, por ejemplo, ¿qué claves cree que se tienen que dar para que se llegara a producir, que algún día se producirá, porque evidentemente eso está en las escrituras y tendrá que producirse, ¿no? Para que se llegue a esa situación de, efectivamente, el final de los tiempos. Es que está clarísimo el mensaje de Fátima, a Sol Lucía y a los tres pastores, está relacionado con, yo creo, y también coincido con Benito XVI, relaciona con la profecía de Jesús. En Mateo XXIV, cuando habla del fin del mundo, la persecución cristiana, se enfría la fe también, hay mucha apostosía dentro de la iglesia, hay gente, hay muchas guerras, muchos señales del fin del mundo. ¿Y ahora hay señales o no? Muchos señales. Ahora, ahora. Claro, la fe está casi, casi muy frío, destruida. Y hay muchísima gente también dentro de la iglesia, están actuando de una forma, relativismo, buenismo, este el que hay. Yo estoy, una cosa, el que no coincido, y he escrito muchas cartas al Papa Francisco sobre el tema del Islam. Ahora, el Papa Francisco, y en eso sí, no coincido con el Papa, cuando dice, el Papa Francisco dice, el Islam es una religión, y insiste de que es una religión, y es una religión de paz. Primero, un Papa no puede decir que el Islam es una religión, porque el último religión es el cristianismo, y el único Mesías que hay es Jesucristo. Si el Papa dice, el Islam es una religión verdadera, está afirmando que Mahomet es el Mesías, y está negando a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, en esto sí, lo coincido con el Papa Francisco. Pero ya, de eso, y aparte los abusos sexuales también. Yo le voy a poner ahora mismo noticias, le vamos a poner a todos los telespectadores, amigos, yo creo que esto, que este secreto de Fátima, le voy a poner una serie de cosas para que vean si es normal lo que hace este Papa, porque es que este Papa ha renegado hasta de Dios. O sea, este Papa ha renegado hasta de Dios. Vamos a poner primero un vídeo del Padre Malachi Martín, que nos habla del tercer secreto de Fátima, es un especialista en esto, mire lo que decía el Padre Malachi Martín. Painted, thinking it might be him. We were interrupted before I could hear the rest. Any comment on that? Yes. It sounds as if they were reading or being told the text of the third secret. Oh my. It sounds like it. Well, it's sufficiently vague to won't make one hesitate to understand like it. Pues amigos, esto es lo que decía el Padre Malachi Martín, pero es que yo le voy a poner estas declaraciones. ¿Dónde se ha visto que un Papa diga que Dios se equivoca y que Dios ha fracasado? Vamos a escuchar lo que dice el Papa Francisco, amigos. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. So, en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, rosary. Un rosario. Para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un diacrucis. It's the way of the cross. Pues ahí tenemos, amigos, la historia del fracaso de Dios, dice este Papa. Pero que este Papa, además, ha sido acusado de hereje directamente. Vean este vídeo, porque un grupo de personas le acusa de hereje por las cosas que está haciendo. El Papa Francisco ha recibido una carta en la que varias decenas de historiadores, teólogos y sacerdotes le acusan de difundir herejías. La misiva de 25 páginas ha sido difundida este domingo y podría provocar un auténtico golpe de Estado en el Vaticano. La Correctio Filialis de Heresibus Propagatis sostiene que Bergoglio, a través de su exhortación apostólica sobre la alegría del amor, Amoris Laetitia, mantiene siete posturas heréticas en referencia al matrimonio, la vida moral y la recepción de los sacramentos. Y su brayaque ha provocado que estas opiniones heréticas se propaguen en la Iglesia Católica. Entre los firmantes de la carta con las correcciones destaca el nombre de Héctor Igotti Tedeschi, expresidente del Banco Vaticano. Ninguno de los firmantes es cardenal, pero entre ellos está el obispo Bernard Fellé, superior de una organización creada después del Concilio Vaticano II y que está alejada del Vaticano. También este domingo el Vaticano ha explicado que prescindió de los servicios del Libero Milone, el revisor general de finanzas, porque investigaba la vida de altos cargos. En una entrevista difundida por Il Corriere de la Sera, el gestor defiende su inocencia y asegura que fue víctima de un montaje. Amigos, estamos en directo, no se pueden ustedes hablar aquí en medio. Vamos a seguir hablando del Papa. Del Papa y si este Papa es el que se refiere al tercer secreto de Fátima. Porque en su momento le hablamos de la Cruz del Papa, pero quiero recordar esta cruz que lleva el Papa. Escúchala, escúchale el siguiente vídeo. En esta ocasión voy a referirme a la Cruz del Papa Francisco, la cruz que usa no es de nuestro Señor Jesucristo, porque no lleva el crucificado, al contrario lleva otros símbolos de logias, que son mazónicos y satánicos, es una cruz anticristiana, no todas las cruces son cristianas. Si nos fijamos bien la cruz, ahí vemos una paloma que no es del Espíritu Santo. Es una diferente con la cabeza hacia abajo, que no representa al cristianismo, es un signo de la logía Ordo Templi Orientis, también se puede ver cerdos y ovejas. Lleva los brazos cruzados en forma de X, que es un signo del satanismo, que significa muerte, transformación, y representa al dios egipcio Osiris, es un signo de los mazones, y también se parece a los sarcófagos de Tutankamón. Esa oveja al cuello significa el poder religioso, en la cruz vemos que se parece a una monia, pero que tiene los pies al revés del cuerpo. Es decir, para llevarles por camino equivocado, para desviarles de la verdad por otro diferente, y que se vayan a la perra. Pues yo, vamos a seguir metiendo, porque lógicamente el comportamiento de este señor no es normal. Lo que van a ver ahora, dicen que está justificado porque lo que quería hacer era una señal, una señal de amor, con los gestos del lenguaje de sordos, ¿no? Pero yo simplemente se lo pongo para que ustedes vean. Vean la actitud del Papa en un evento en Filipinas, y miren el gesto que hace. Amigos, puede ser que fuera que estuviera haciendo un gesto de amor, como diciendo a los sordomudos que los ama, pero la verdad que no es muy lógico que un Papa haga un gesto de estas características. Lo último, lo último, no sé si tenemos la foto del Papa con un símbolo, que es un gesto masónico, cuando se la mete en el pecho, que lo hace muy a menudo. Ahí lo tenemos, amigos, uno de los gestos masónicos, una de las mudras que hablan y que quieren comunicar al mundo. Don Raad, yo sé que le voy a comprometer, pero después de oír a un Papa que dice directamente que Dios se ha equivocado, que es un fracaso de Dios, eso no es normal. Todo eso es muy llamativo. Lo que pasa es que la Iglesia, yo creo que la Iglesia somos todos. El Papa es un dirigente de la Iglesia. Yo creo que el Papa está mal aconsejado. Solamente le están aconsejando mal y lo está haciendo unos gestos. Es igual que cuando habla del Islam, cuando habla de otras religiones, cuando tiene unos proyectos del diálogo de la civilización, difende de eso, la alianza y todo eso. Yo creo que todo esto es el relativismo, el buenismo, el que hay en el mundo. También habla, si hablamos también del ministerio secreto de Fátima. ¿Usted qué opina que lleve una cruz satánica al Papa? Pero es que este símbolo, aparte, a lo mejor no sabe. ¿Usted cree que es no normal eso, que lleve una cruz satánica al Papa? No, porque aparte este símbolo, si está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 16, cuando habla, cuando Jesús sale con sus discípulos y ve un hombre con demonios dentro y saca los demonios de Jesús. Esto es, pues este es el símbolo de este, del demonio. Es verdad. O sea, que es verdad que esta cruz es satánica. ¿Usted es experto? Sí, no puedo decir que no, pero ¿por qué lo lleva? Pues no lo sé. Pero durante muchos siglos, pero durante muchos siglos hemos... Entonces, Doral, le voy a hacer una pregunta. El tercer secreto de Fátima, nos habla de un Papa endemoniado, que va a destruir la Iglesia, y este Papa, habla abierta, lleva una cruz satánica. No, pero hay muchísimos... No, no, pero déjeme terminar, yo le hago una pregunta. Lleva una cruz satánica, dice que Dios ha fracasado, y bueno, incluso hay gente que se queja de que es un hereje. Se acerca mucho esto a la profecía de Fátima. El Papa Francisco es el número 268 de los papás desde el apóstol Pedro hasta hoy día. ¿Cuántos papás hemos tenido que eran lamentables, que eran peor que Francisco? ¿Peor? ¿Usted cree que peor? Sí, sí. Pero estaban entrevistas. Borgia, Borgia, Urbano II, muchísimas, muchísimos papás han estado durante muchos tiempos peores. Pero la Iglesia, insisto yo, la Iglesia somos todos. No es el Papa. Yo soy de la Iglesia, yo soy cristiano católico a mucha honra, y yo soy practicante. ¿El Papa es mi dirigente? Sí, pero yo sigo defendiendo mi Iglesia, mi fe y todo. O sea, y lo que hace el Papa, bueno, pues es responsable de sus actos. El secreto de Fátima habla también de un Papa de viajes, y aparte habla también de un viaje, de un Papa que ha asesinado, lo interpretaron como el intento de asesinar a Juan Pablo II en el año 1981, pero no es esto. Es el símbolo este, es la persecución, porque el Papa representa la Iglesia, es la persecución cristiana, es lo que los odiosos de la Iglesia, de la Iglesia católica, que están persiguiendo a los cristianos en todo el mundo. Pues estamos escuchando a nuestro querido Raaz Alán, amigos, uno de los mayores expertos en la religión cristiana, musulmana, o el mayor experto, hay que decirlo con propiedad, en cristianismo, en islam y en judaísmo, que lo tenemos hoy aquí en exclusiva en el Mundo al Rojo. Nos vamos a despedir de todos los amigos de YouTube, nos vamos a despedir dándole las gracias por haber estado aquí con nosotros, y porque vamos a hablar de pinchazos, vamos a hablar de esa vacunación forzosa y no queremos incumplir las normas de YouTube, por lo tanto, un fuerte abrazo, nos despedimos de todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!